Música Cuando me empiezo a poder, me empiezo dando tu pasión enreda a la piel Llamo siempre la atención, parezco un idiota sin coordinación Solo hay algo que se me da bien, quiero lavar a los palos del bebé No, no, no sé bailar Bebé, no, no, no sé bailar Bebé, me quedo en el bar Bebé, no, no, no sé bailar Bebé, me quedo en el bar Cuando me empiezo a poder, me empiezo dando tu pasión enreda a la piel Llamo siempre la atención, parezco un idiota sin coordinación Solo hay algo que se me da bien, quiero lavar a los palos del bebé No, no, no sé bailar Cuando me empiezo a poder, me empiezo dando tu pasión enreda a la piel Ya siempre la atención, parezco un idiota sin coordinación Solo hay algo que se me da bien, quiero lavar a los palos del bebé Llamo siempre la atención, parezco un idiota sin olvidar No, no sé, eres ты acto del bebé ¡Gracias!